Lamentablemente se reportan dos personas fallecidas en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, quienes estaban internadas en ese centro médico por COVID-19. Los decesos ocurrieron la noche del lunes. Se trata de un adulto mayor de 91 años de edad, vecino de Buenos Aires, y una mujer de 61 años de edad, vecina de Heredia. En este caso, según supo TVSUR Noticias, viajó a Puerto Jiménez, donde vive un hijo, quien se contagió y luego ella. Debido a su estado de salud, la trasladaron a ese centro médico regional.